¿Qué es el traje típico? ¿Qué es el traje típico de su hermoso estado? Pues bonito, ¿no? Porque representa, aunque mi estado es pequeño, representa lo hermoso que es, lo diverso que es. La verdad, mucho orgullo, me satisface mucho. Al principio tenía muchas nervios de portarlo porque pues sí es como de mucha gente, pero ya cuando estuve en el escenario fue algo magnífico, una experiencia muy hermosa, la verdad. Mucha emoción al poder representar a mi estado y pues mis raíces más que nada. ¿Qué sintieron, qué sentimientos se encontraron al momento de estar en el escenario y estar dando el discurso de su traje? Pues recordé todo, básicamente hablé de mi pueblo, de cómo es un día en mi pueblo y recordé todo, cómo es el frío, ir con los abuelos, que te abracen, que te apachen. Pues fue un bonito sentimiento. Me recuerdo mucho las tradiciones. Yo la verdad, bueno, de hablar de las tradiciones, sentí miedo y mucha alegría y como que tenía muchas ganas de llorar. Pero, no sé, la emoción de hablar fue lo que, no sé, me llenó de alegría, la verdad. Al principio sentí muchos nervios, pero recordar mi casa es lo que me llenó de emoción y de alegría. Muy bien. Ahora nos podrían dar, no sé, una breve explicación de qué significa su traje. Mi traje representa, anteriormente los tlaxcaltecas hacían una burla a los españoles portando este tipo de trajes extravagantes con máscaras. La máscara se puede ver que es la cara de un español, ojos de color, barba cerrada. El traje es este representativo de los trajes extravagantes que usaban los españoles. Poco a poco fue evolucionando, agregándole las plumas hasta este momento. Bueno, el mío es traje típico náhuatl, lo portan en las palas de la Malinche de allá de Tlaxcala. Bueno, está compuesto de traje, bueno, una camisa de manta con pepenado al frente, un enredo que es de un color añil, azul añil, un reboso que está en la cabeza, un trenzado de dos, bueno, dos trenzas que representa que estamos solteras y los guaraches. Y la faja que es para sostener la falda o el enredo. La blusa con técnica de pepenado en color rojo representa el maíz de la zona de Tlaxcala. Este traje se porta en la región de San Juan Ixtenco a las faldas de la Malinche. Se compone también del rebozo de bolita que sirve para pasear y un enredo de lana de textil de las regiones textileras del sur de Tlaxcala. Y el collar y los aretes de semillas de la región. Muy bien, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la Feria Nacional de la Cultura Rural 2017. Síganos, somos Campo TV. Mi nombre es Mireia Gamboa.